¡Hola amigos! Sean bienvenidos a un vídeo más. ¿Han escuchado hablar sobre la creatina? Pues muchas personas se preguntan ¿Cuál es su modo de uso? ¿Cómo la deberías de tomar? ¿Cuáles son los mitos, beneficios, verdades sobre la creatina pues si quieres saber todo acerca de la creatina no te puedes perder el siguiente vídeo ¿Y cómo están gente? Antes de comenzar como siempre en todos mis vídeos hacerle recordar a todo el público que no se olviden de suscribirse a mi canal. Recuerda que suscribirte a mi canal es completamente sencillo lo único que tienes que hacer es activar la campanita y al activar la campanita no te vas a perder nada de contenido además te voy a recordar que al suscribirte a mi canal me ayudas a seguir subiendo mucho más contenido informativo para ti Pues el día de hoy vamos a discutir un tema polémico, la famosa y muy requerida creatina que es lo que dicen las personas, muchos mitos, muchas verdades, muchas falsedades así que hoy vamos a hablar netamente sobre creatina para desmentir algunas falsedades y mitos que tienen las personas antes de consumirla y que no tienen nada de que temer Pues te comento amiga y amigo que la creatina no solamente tiene beneficios para las personas que practican el deporte sino también tiene muchos beneficios para tu salud Pues te comento que la creatina puede aumentar tu función cerebral además te puede ayudar con algunas enfermedades neurológicas Pues te comento que la creatina mejora el rendimiento físico y además acelera el crecimiento muscular Pues este suplemento no solamente está hecho para los hombres también lo pueden consumir las mujeres Pues se recomiendan 3 gramos de creatina al día especialmente las personas que tienen mucho desgaste físico practican algún deporte, asisten al gimnasio y mucho más ¿Y por qué y más? Pues te comento que la creatina ayuda a combatir la pérdida del músculo por el paso de los años Sí, no solamente está recomendado para las personas jóvenes también la utilizan las personas de la tercera edad Pues tengo que comentar que hay muchas preguntas que se viralizan en redes sociales como por ejemplo ¿Qué es lo que pasaría si es que me excedo de los gramos que debo ingerir al día en creatina? Pues el exceso de creatina genera algo de náuseas, calambres musculares y diarrea Hay que recalcar que la creatina es un aminoácido que está ubicado en los músculos y también en el cerebro Pues otra de las preguntas muy importantes que hace el público frecuentemente es si puedes encontrar creatina de manera natural en los alimentos Pues la respuesta es sí La creatina la podemos encontrar en todo tipo de carnes rojas y los mariscos Otro dato interesante y te comento que el hígado, el páncreas y los riñones también son generadores de creatina de manera natural Pues gente, les comento que hay 9 tipos de creatina en el mercado Sí, 9 tipos de creatina en el mercado Pero la más comercial es la creatina monohidratada Pues gente, hablar de los 9 tipos de creatina en el mercado sería una locura ¿Por qué no resumir todo en una información básica y sencilla de entender? Pues las creatinas que tienen otros precios además de la monohidratada que es la más comercial tienen adheridas aminoácidos y otro tipo de vitaminas Pues sí, lo único que varía en las creatinas es la marca y el nivel de absorción además aminoácidos y vitaminas adheridos a esta Pero ojo, si vas a comprar cualquier tipo de creatina ya sea la más barata o la más cara vas a tener los mismos beneficios Pues otra de las preguntas frecuentes es ¿Cómo puedes tomar la creatina? Pues te comento que la puedes tomar con agua ya sea un batido proteico y ojo, solamente es recomendable tomarla una vez al día Es importante recalcarle al público que si te pasas de los gramos de creatina puedes ocasionar daños renales a tu cuerpo además si estás consumiendo este producto te aconsejo tomar abundante agua y estar siempre en todo momento bien hidratado Pues ha llegado el momento divertido a mí me gusta este momento porque son los mitos que tiene la gente el miedo que tienen las personas sobre consumir creatina pues el primer mito es la caída del cabello Pues para que estés mucho más tranquilo ahí en tu casa te comento que la creatina no tiene nada que ver con estas incidencias de caída de cabello pero ojo con esto la alimentación tuya y además los genes hereditarios que tú tengas pueden contribuir a los problemas que te he especificado anteriormente que pueden ser la caída del cabello así que no le eches la culpa a la creatina Pues otro de los mitos que siempre repite la gente es mayor consumo de creatina es mayor desempeño físico más fuerza más agilidad más rendimiento pues este mito es totalmente falso lo que hace tu organismo cuando ingresa la creatina a tu cuerpo es solamente tomar un porcentaje de esta y lo demás lo restante tu organismo lo expulsa a través de la orina así que no te excedas con el consumo de creatina no vas a trabajar de más a tu hígado no vas a trabajar de más a tus riñones y ahora que ya sabes este tip pues no cometas los mismos errores Otro de los mitos de la creatina es que no tiene nada pero nada que ver con la difusión eréctil así que no pasa nada si tomas creatina no va a pasar nada con tu amiguito así que estate tranquilo Otro de los mitos muy escuchados es que la creatina solamente es para hombres pues la respuesta es falsa la creatina tiene los mismos beneficios en hombres y en mujeres ayuda a desarrollar fuerza mejor rendimiento físico y además muchos más beneficios así que las mujeres también no se pueden privar de probar y utilizar la creatina pues otra de las preguntas frecuentes que hace la gente es que si pueden tomar la creatina si es que no hay actividad física si es que no hacen ejercicio pues la respuesta es la siguiente esto si lo vamos a tener que explicar a detalle lo que pasa es que cuando tu no tienes este esfuerzo físico no haces ejercicio al tomar la creatina pues tu organismo no la necesita entonces tu organismo no va a absorber nada lo que va a hacer tu organismo es transportar la creatina a través y expulsarla a través de la orina así que si no estás haciendo ejercicio si no estás lleno al gimnasio estás trabajando en tu oficina y no tienes ningún tipo de desempeño físico te recomiendo de que no la tomes vas a hacer trabajar de más y por gusto el hígado y los riñones así que piénsalo dos veces si has estado consumiendo todo este tiempo la creatina sin hacer ningún tipo de desempeño físico pues tienes que pensarlo dos veces pues ya saliendo del tema de las preguntas frecuentes si no tienes la menor idea que son 3 gramos te recomiendo de que agarres el scoop muy pequeño el más pequeño que tengas en casa y lo llenes hasta puede ser la mitad o puede ser un poquito menos de la mitad lo ideal sería probar porque no todos los organismos son iguales por ejemplo yo puedo tomar un scoop entero de esto y voy a estar tranquilo no me va a pasar nada pero si tú eres nuevo en esto estás invirtiendo en tu creatina estás lleno al gimnasio te recomiendo que vayas de a pocos no excederte de más del scoop que es el pequeño no excederte más no va a pasar nada si es que agregas dos scoops de creatina a tu batido proteico no va a ser magia la creatina y además recuerda que la creatina te va a brindar sus beneficios si es que estás haciendo ejercicio si es que estás constantemente yendo al gimnasio es donde los músculos van a necesitar y van a absorber este suplemento así que debes de pensar bien antes de comprar o invertir en creatina ahora otro de los consejos que tengo que dar si eres principiante y no sabes qué tipo de creatina comprar te recomiendo amigo y amiga mía que consumas la creatina que no tiene sabor en este caso viene como un polvo blanco que es más parecido o similar al talco ¿por qué escoger una que no tenga sabor? pues usualmente las creatinas saborizadas o que vienen con muchas cosas incluidas dentro tienden a mezclarlas con mucha azúcar entonces tienes que asegurarte de ir a comprar creatina al mercado que no te venden azúcar en polvo porque hay muchas marcas que por promocionar o por vender más añaden sabores, añaden azúcar y muchas cosas más a la creatina lo mejor es comprarte la creatina pura mono hidratada y que no tenga ningún tipo de sabor es mucho mejor y va a ser mucho más efectiva pues lo ideal sería de que goces de todos los beneficios nada de azúcar chicos así que ya saben antes de ir a adquirirla pues también gente es muy importante recalcar que si eres nuevo en este tema y algunas personas tienen enfermedades crónicas antes de adquirir o antes de consumir estos productos lo ideal es que vayan a consultarle a un médico o a un profesional nutricionista esto no sé si tiene algún efecto secundario en personas que tienen enfermedades cardíacas diabetes, sobrepeso en realidad la ciencia aún no está comprobada que la creatina tenga efectos secundarios dañinos para la salud pero para asegurarnos y si tienes alguna enfermedad crónica en general específicamente para todas las personas que tienen enfermedades vayan a consultar a un médico vayan a consultar a un nutricionista antes de comprarla o de adquirirla pues bueno gente nos ponemos tristones porque llegamos a la parte final de este video pues y antes recordarles a todo el público que no se olviden de suscribirse a mi canal recuerda que suscribirte es completamente sencillo lo único que tienes que hacer es activar la campanita y al activar la campanita no te vas a perder nada de contenido quiero agradecerle a todas las personas de todos los países por apoyarme por ver mis videos gracias por suscribirse los buenos malos comentarios siempre bien recibidos gracias a todo el público por el soporte pues sin antes de despedirme no se olviden de lavarse la mano siempre usar la mascarilla en estos tiempos tan difíciles amar a sus padres con manzano hagan ejercicio no boten basura a la calle y nada más que decir este fue su amigo Álvaro Urieno en un video más de Peruvian Fit pues nos vemos en otra ocasión hasta la próxima chau 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 Gracias por ver el video.